La rondalla, señoras y señores, gran encuentro nuevamente con este coso maravilloso. Hemos visto unos segundos nada más al Orfeón La Paz que fueron los ganadores en el apartado de interpretación y ahora estamos viendo a todas y cada una de ellas. Recuerden Orfeón La Paz, El Cabo, Masa Coral, Aceviño y Peña del Lunes, 1965, también Grant Inerfe. En fin, señoras, señores, están todos aquí y nosotros encantados de que estén, de que desfilen como antaño se hacía y que además lo hacen cantando. Disfrutemos un poco del sonido de estos maravillosos rondalleros a los que tanto queremos. Ahí tienen, por ejemplo, a La Peña del Lunes, 1965. Una tras otra van pasando desde el Orfeón La Paz que fueron los primeros justo cuando, por motivos que son ajenos a nuestra voluntad, tuvimos que marcharnos a publicidad, pero hemos intentado volver lo antes posible y aquí estamos para ofrecerles, ofrecerles, como les decía, imágenes no solo también de la Orfeón La Paz, sino de la Masa Coral Tinerfeña, de la Peña del Lunes, 1965, de la agrupación lírico Coral Los Aceviños, de la agrupación lírico musical Grant Inerfe y de la unión artística El Cabo. Recuerden ustedes, señoras y señores, que precisamente yo creo que las rondallas fueron las que primero iniciaron las primeras cabalgatas de manera improvisada. Se celebraba su concurso en la Plaza de Toros y de allí partían caminando por las calles Santa Crucera hasta llegar a la parte baja de Santa Cruz, a la zona de la Plaza de España, etcétera, etcétera, donde si había oportunidad incluso en alguna que otra ocasión se arrancaban con sus interpretaciones. Y ahora de verdad que nos concatula el hecho de que estén participando nuevamente de manera activa aquí, desfilando, cantando y engrandeciendo este gran coso apoteosis del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. José Marrero, adelante, compañero. José, te escuchamos perfectamente. A ver, ¿dónde estás? Me oyes perfectamente. Voy a... Es que se acaba de ir esta chica. ¿Quién se fue? No te vaya, no te vaya. Pero deja a la chica. Si tenemos a la rondalla, José, tenemos a los grupos. No te preocupes de la chica. Vete a los que están desfilando, José. Las rondallas están más cerca de Débora que yo. Vamos a intentar saludarla. Vale, gracias, José. Vamos a intentar saludarla con Débora Sabina. Adelante, Débora, guapa. Sí, lo que pasa es que han pasado una serie de rondallas, pero ahora me encuentro con quiénes. De la tercera edad. ¿Es una agrupación? Sí, sí, sí. ¿Y qué vienen cantando? Desde allá. ¿Qué están cantando ahora? Mamá, llévame a La Habana. Mamá, llévame a La Habana. Porque allí los negros bailan el gallo. Qué voz tan bonita. ¿Usted se lo pasa bien en la agrupación? Vamos. No me diga. Yo quiero ir. Y disfruta de estos desfiles también, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se encuentra con mucha gente conocida? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Y los saluda? Sí. No, mero lo nuestro. Claro, claro. Por aquí sigo con Mar, de la misma agrupación. Hola. Para bailar. Ella me dice, no, 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 yo solo sigo para cantar. ¿Y yo para salir por la tele? No. ¿Usted sí quiere salir por la tele? Aproveche para mandar un saludito, que la están viendo en casa. No, yo los quedo todos saludados ya. Todos saludados. Muy bien, desde luego. Bueno, hasta luego y sigan pasándolo bien y disfrutando de este coso. Muchísimas gracias, Débora. Seguimos cantando esta maravilla de canción que también podría haber sido perfectamente un himno del carnaval, el que el gran Manuel Monzón con sus rumberos cantara ya por el año 65 en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la comparsa pionera. Precisamente, precisamente, hablando de comparsas, vamos a acercarnos a esta, pues creo que es una comparsa, una agrupación, no lo sé, vamos a salir de duda, porque desde luego ya no tiene nada que ver lo que estamos viendo con... Ah, bueno, pues precisamente con el mamá llevamos a la vana y con los rumberos, ¿sí? Hoy estamos a escasos metros de poder ofrecerles los primeros planos de la comparsa pionera, precisamente del carnaval chicharrero y del carnaval europeo. Ahí están las guapísimas y guapísimos rumberos con el sonido característico. Los esperábamos hace algún rato, pero bueno, más vale tarde que nunca. Aquí están los rumberos a los que intentaremos saludar en los próximos minutos y sobre todo intentaremos disfrutar con ellos, con el amigo Juanjo Monzón al frente, los herederos del gran Manolo Monzón, precisamente, que nos dejara este pasado año 2011, otro de los grandes del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con sus rumberos. Ahí están maravillosos y, como siempre, animando las calles del carnaval. Fíjense que se llevaron este año el tercer premio en el apartado de interpretación y el segundo en el apartado de presentación. Todo un lujo de comparsa y todo un lujo de carnaval para recibirlos, como siempre, con los brazos abiertos. No sé si tenemos posibilidad ya de ofrecerles el sonido de la batucada, pero mientras tanto nos deleitamos con ellos y ellas bailando. y las leyes de la batucada, y las leyes del carnaval para competition. ¡Gracias! Rumberos, señoras, señores. Atención que continúa la fiesta. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo fue esto de que llegaron un poquito tarde? A ver, cuéntame. Llegamos un poquito tarde, pero problemas de guagua. ¡Ah! ¡Tengo culpa de ustedes! ¡El coso no se lo pierden por nada! ¡El coso no se lo pierden por nada! Aunque seamos los últimos. ¡No pasa nada! Con ritmo y con color. A ver, ¿cómo ibas tú a ese ritmo? ¡Bien, bien! ¡Papá! Aunque hay un poquito de roto. ¡Ah, sí! Y que ya estás un poquito cansada. ¡Ánimo, te doy mucha fuerza! ¡Hasta luego! Muchísimas gracias a los amigos de Los Rumberos. Señoras y señores, maravillosa interpretación a pie de calle. Ya estamos viendo a un grupo coreográfico medianamente organizado, pero que desde luego atino a saber de quiénes se tratan. Vamos a ver si entre unos y otros podemos salir de dudas y desde luego vamos a intentar saludarlos. José Marrero, adelante compañero. Vamos a ver, estoy con unas chicas, ¿no? ¿Qué son exactamente? Más bonitas que ninguna. ¿Y ninguna? Y ninguna otra. Señor cartel ahí con algún. Tienen el tercer premio del concurso de disfraces adultos. Sí, el concurso de disfraces adultos, sí. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió esto? Pues nada, a los dos en principio la idea era un traje sencillito para correr los carnavales por la noche, pero fue creciendo, creciendo, creciendo y al final... Y de acuerdo al carnaval, claro. Oye, ¿y lo cosieron ustedes, no? Más o menos. Más o menos es que no. Bueno, casi todos nosotros, pero tuvimos mucha ayuda de Frankie Rodríguez, que nos ayudó muchísimo en la... Sin él creo que tampoco hubiéramos podido salir. ¿Y cuánto invierten para tener un disfraz? No, pues no es tan caro. Se va comprando las cositas poquito a poco, cuando uno va teniendo, pero no, no salió tan caro. 1.500, 2.000 más o menos. ¡Qué va, qué va! Llevamos desde el verano con él. ¡Qué madre! Haciendo el disfraz. Haciendo el disfraz, sí. ¿Están preparando el del año que viene? Tenemos ideas, tenemos ideas del próximo año, sí. ¿Adelántame algo, corre? No, no. No, todavía no, porque igual... Bueno, chicos, gracias. Gracias, de nuevo. Un saludo y felicidades por ese disfraz premiado, y no dudamos que justamente, desde luego, se lo han hecho muy bien y lo han disfrutado, lo están disfrutando, de hecho, en este coso. Parece que hay una especie de clarea en este momento, antes de que llegue el siguiente grupo o agrupación, pero con Débora Sabina vamos a saludar a más protagonistas. Adelante, Débora. Estoy con una pequeña protagonista, Cristo, que no sé si ustedes la vieron en casa, pero se pegó un brinco. ¿Cómo hiciste eso? ¿Entrenando? Sí. ¿Practicando? ¿Te gusta? ¿Y tú de mayor querrías ser bailarina, por ejemplo? ¿En serio? Llamamos a tu compañero, ¿cómo se llama? Ángel. El que para que te levante. Ángel, ven aquí para que levantes a la chiquilla otra vez. Ven aquí. No te lo pierdas. ¿Y qué grupo es este, Débora? ¿Qué son? ¿Cómo se llama el grupo? Fusion Dance. Fusion Dance. Vamos para allá. A ver, a ver. Ay, Dios mío. Dos y tres. Toma ya. ¡Uh! Arriba. Ya quisiera yo poder hacer eso. Desde luego. Bueno, todos proponérselo, ¿no? Y el público les aplaude. Qué bien lo hacen. Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Sí, señor. Que no quepa duda que tenemos un carnaval excepcional con gente que bien, si bien no es profesional, desde luego aman lo que hacen y lo hacen muy, pero que muy bien. Atención, sonido de Batucada. Vamos a intentar saludar a esta nueva Batucada que parece una formación con parceras que se llaman Tamaise. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! El ritmo de Tamay se ha compasado y que hace que todo el mundo siga, incluso yo, hablando a ese ritmo. José Marrelo, ¿dónde estás, guapo? Estamos con Charo, que es la madre de la directora de Famaise. ¿Y además? Soy la costurera. ¿De todo? De todo el grupo, sí. ¿Lo hace usted sola? No, yo sola no, lo hacemos un par de madres. Yo coso, corto, pero las demás todas participan en ayudar bastante. ¿Y diseña también, me imagino? La diseñadora es la directora de Famaise. ¿Y lo hacen todos un poquito? Yo me lo hice. ¿Pero usted no se dedica a coser? No, no, yo nada más que a esto, nada más. ¿Y cuántos son? Somos 49 componentes. ¿49? ¿Y cuánto tiempo llevan cosiendo? Cuatro meses. Madre mía. ¿Se ha picado con la hueca un par de veces? Alguna vez, alguna vez que otra. ¿Silicona? Sí, sí. No, que silicona no, eso lo hacen las demás niñas. ¿Falta de sueño? Sí, bastante. Y agujetas luego de todas las... No quiere salir en la tele, Charo. Bueno, Charo que se le escapa la comparsa y estaba un poquito apurada. No pasa nada. Tamay se sigue por ahí mientras estamos disfrutando de la imagen de Wild Dance que mueven ustedes. Ahí está el... la estampa estupenda y maravillosa de este también grupo coreográfico que tiene una versión infantil, una versión adulta. Pero bueno, lo hacen estupendamente bien los dos. De ahí que sea tan numeroso, cosa que nos congratula. No sé si podemos saludarlos con la compañera Débora Sabina, a ellos o a quien ella estime oportuno. Yo estoy intentando saludar a esta niña guapísima que se ha ganado el primer premio de disfraces en la categoría de individual femenino. Qué miedo. No sé si es de que estás guapa o fea, ¿qué prefieres? Guapa. Ajá. Guapa pero un poco muerta. Sí. Porque eres un poco vampira. ¿Te gusta tu fantasía? Sí. ¿Quién te diseñó esto? Mi madre. ¿Te lo diseñó y te lo cosió y todo? Sí. ¿Y tú qué fue que le dijiste, mamá, mira, yo me quiero presentar el rollo este de los disfraces, a ver si salgo luego desfilando por la calle, ¿no? Sí. Sí. Dailes se llama. Dailes. ¿Te llamas Dailes? Dailes. Me lo chivaron. ¿Qué te parece? Qué nombre tan bonito. Gracias. ¿Y qué te iba a decir? ¿Te da un poco de miedo la mano esa que tienes ahí debajo? Porque a mí me está asustando desde aquí. Mírala, mírala. Con sangre y todo. ¿No te dan miedo los vampiros y todas esas cosas? Yo no me disfrazaré nunca de vampiros. Ni en Halloween ni en nada de eso. Me da mucho miedo. Pero esto es carnavalero. Pero espérate, porque es que ya está como saliendo del ataúd. Tú luego por la noche te metes dentro y te quedas a dormir. ¿Podrías hacerlo en el intento? A ver, ¿cómo te puedes meter hacia adentro? Mira, 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 desaparece. Ay, qué malusquilla eres, qué malusquilla eres. Un beso para esta guapa niña. Vamos a escuchar a esta, me parece que es una comparsa. Vamos a salir de dudas a ver si José Marrero consigue localizar a alguien y nos lo cuenta mientras disfrutamos de su sonido. ¡Sueños del sur! ¡Sueños del sur! Ahí están los jóvenes de Sueños del sur que vienen, como siempre, soñando desde el sur. Y así como Ortiz, quien no quiere la cosa, he visto pasar de refilón a nuestro Fidel Castro. Vamos a ver si podemos saludar a nuestro buen amigo Antonio Meseguer. con José Marrero, con Débora Zagmina, mientras nos quedamos con este sueño del sur. Se va marchando, parece, dejándonos. Vamos a escuchar un poco. El sonido de la batucada brasileña haciendo un guiño, como siempre, a nuestro carnaval queridísimo. Vamos con Débora Zagmina. ¡Adelante, compañera! Efectivamente, que me encuentro yo con el amigo Fidel. ¿Qué tal? Compañera, un poco cansado, porque estoy tratando de promocionar el turismo cubano. Y he venido en balsa. No me diga que se vino en balsa. Hombre, compañera, hay que ahorrar. Allá hay aviones y hay otras cosas. No, si Dios hubiera querido que el hombre volara, le hubiera puesto bala. Aunque cada día hay más con aras. Yo no sé si en balsa, el avión o en qué, pero usted sabe que ayer estuvimos en los indianos, en Televisión Canaria, que yo estaba todo lleno de indianos, de cubanos y de negras tomasas. En un año fui, traté de controlar todo lo que robaron en Cuba, pero no han tanto. Ay, había tanto allí. Me quedé blanco y no de susto. Mire, y no estuvo, ayer no estaba en La Palma, ¿no? No, él no estaba en La Palma ayer, no. No, estuve hace cuatro años. ¿Qué tiempo fue? ¿Qué experiencia que te ha dejado? Sí señora, aquí estoy. Quiero aprovechar este momento que me da la televisión para felicitar al mejor presentador del carnaval que existe en todo el mundo. Bueno, bueno. El universo entero. Alexis, enhorabuena. Muchas gracias, ya será menos, ya será menos. Ya será menos. Te felicitamos los dos, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ti también, no te pongas celosa. No, yo no me pongo celosa, no se preocupe. A continuar fumándose esos puros que decimos que son cubanos. No, compañera, son palmeros. ¿Por qué? No son cohibas, son traíbas de La Palma. Ese, el buen tabaco palmero. El buen tabaco palmero, se lo comienza a leer. El mejor del mundo. Pues continúe, continúe. Muchas gracias, compañera. Y que le sea leve la vuelta en balsa otra vez. Mucho no, ya para allá iré aunque sea nadando, para ahorrar más. Hombre, 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 que Fidel en balsa, en balsa va a ser que no. Pero bueno, un abrazo a don Antonio Meseguer, nuestro Fidel Castro, al que tanto queremos. Vamos con José Marrero, a ver, ¿dónde estás metido? Estamos, a ver, ¿cuántas manos hay aquí? ¡Dios mío! Esto me recuerda a lo de Madrid como candidato oficial para las olimpiadas, ¿no? ¿Esto tiene que ver algo con lo del Madrid? Sí, un 5-0 hace dos años. No, hombre, no llevo por ahí los tiempos. ¿Cómo saluda una mano esa? Así, mira qué bien. Mira, oye, José, se me ocurre, y las manos no se chocan. Oye, y chocar una mano. Oye, espera, vamos a hacerlo diferente. A ver, a ver. Porque son parejas, vamos a chocar la mano y le paso a un besito de amor. A ver, a ver. Oh, bien, bien. Y a ti te dejaron a dos velas, por lo que veo, ¿no? Lo que es importante es que son 20 dedos, ¿no? Como una, siempre llevan, ¿no? Sí, 20 dedos. Bueno, pues nada, chicos. Bueno. ¡Adiós! Un abrazo para estas magníficas manos carnavaleras. Mientras estamos disfrutando de la imagen de otra de nuestras candidatas. Vamos a identificarlas rápidamente. Bueno, rápidamente, en cuanto sea posible, desde luego. Si no me equivoco, estamos ante la imagen de Cataiza. Cataiza, ¿dónde estás, Cataiza? Aquí. Cataiza Ramos Álvarez. Ya te tengo localizada en el guión. La joven que desfilaba con la fantasía en su día de Damaso Ramos Dávila, titulada Elixir. Fíjense qué maravilla. Una fantasía que representa a las empresas las tres ramos. Estupendo. Desde luego que es estupendo ver la sonrisa y la belleza de estas mujeres tan guapas, tan bellas, que lucen esas fantasías estupendas y que nos diferencian, desde luego, del carnaval del resto del planeta. En las Islas Canarias tenemos grandes reinas y todas, aunque solo una lleve el título, podrían serlo perfectamente. Y si no, disfruten ustedes de cada uno de los detalles de esta fantasía, diseño, titulado Elixir de Damaso Ramos. Vamos con Débora Samina. Adelante, compañera. Es que a mí se me ha trepado una catwoman, una gatita. Vamos a hacer el yao. Uy, qué guapa. ¡Miau! ¡Miau! Que me decía tu mamá que sabes hacer cómo es lo de mover la colita. A ver, enséñanoslo todo. ¿Cómo es lo que hace ella? A ver, le puedo cantar lo de a ver, a ver, a mover la colita, ¿eh? ¡Ey, con mando sonora y todo! Muy bien, muy bien, muy bien. Mamá por aquí, ¿no? Y más Inger Zeta. Pero hoy mamá, ¿cómo se llama? Hoy mamá se llama Afrodita. 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 Y por aquí todavía no estaba más Inger Zeta. Más Inger Zeta. ¡Puños fuera! ¡Y puños fuera en el carnaval de Tenerife! ¡Sí, claro! ¡Puños fuera! ¿Es tu primer año en este carnaval, no? ¡No, llevo varios! ¡Y lo que falta! O sea, que te gustó y repetiste, ¿no? ¡Sí! Bueno, pues nada, te dejamos que sigas con Pirúa por ahí, protegiendo a toda la población y serrera. ¡Ay, Débora, que me parece que tú eres muy jovencita para acordarte de Más Inger Zeta y de Afrodita, ¿eh? No, 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 yo sí me acuerdo de ello. ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿qué pasa? Con Koyi Kabuto era el que manejaba al Más Inger Zeta, que iba el metidito en su cabeza. Pero bueno, eso es una historia que contamos en otro momento. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues a la agrupación Caña Dulce, señoras y señores. ¡Ahí están! Caña Dulce, ganadores en el apartado de interpretación en esta edición. Vamos a escucharlo, señoras y señores, porque merece la pena. ¡Ahí están! ¡Gracias! ¡Gracias! La agrupación Caña Dulce, que ha, si me permiten la expresión, resucitado, entre comillas, para que estuvieran muertos, desde luego, pero sí que han vuelto a estar entre los más premiados. Señor, nos congratula verlos disfrutando del carnaval y ojalá que podamos estar de cerca en esos concursos que merecen también toda la atención de esta y de todas las demás casas de los medios de comunicación. Un abrazo para todas las agrupaciones del carnaval. Tanto es así que ahí tenemos a los muchachos de Sabor y Leño, que fueron los ganadores del tercer premio en el apartado de interpretación y el primero en el apartado de presentación, dando una lección, sí, señor, de saber estar, de saber ser una de las grandes agrupaciones del carnaval. Las agrupaciones musicales de nuestro pueblo chicharrero. Escuchamos un poquito de Sabor y Leño. ¡Vaya! Esto sí que es un sonido actual. El Morena Rosa, una canción del último disco de Mestizai, que hace escasamente dos meses se presentara. Pues ahí están los muchachos y muchachas de Sabor y Leño, que además se llevaron, por cierto, el premio a la creatividad este año. O sea, un éxito rotundo. Y ahora, señoras y señores, tenemos la suerte de ver a Samira, a Francisco Rivero. Ahí está otra de las candidatas, un diseño de Jonathan Suárez, denominado My Love Forever. Desde luego, el amor para toda la vida con esta muchacha que estuvo tan emocionada en el día de la cabalgata anunciadora. Un diseño que representa a strass, estilistas y discotecas. Circus, ahí está el corazón más enamorado de todo este carnaval. Esta candidata guapísima, no tan guapa, no tan guapa, como cuando se pone José en sus 13. José. Jesús, qué piropoleza. Para animarte, para animarte, hombre, por Dios. Bueno, tenemos, fíjate qué cuadro. Ya veo. El cuadro que lleva saliendo, ¿cuántos años? Como 18 años, ahí. ¿Siempre con el mismo marco? Bueno, lo cambié una vez porque de tanto uso, pues yo tuve que cambiarlo una vez. ¿Me lo rompieron? Me lo rompieron. Oye, ¿y dónde lo guardas? ¿En casa? En casa, lo tengo colgado como una reliquia. ¿Sin ningún cuadro, solo el marco? No, no, el marco, el marco tal y como está. ¿Y usted? Quiero tanto como mi mujer. ¿Usted es el pintor? El pintor Dalila. Dalila. Dalila, bueno, esto es un Picasso realmente. Esto es un Picasso. Esto fue pintado por Picasso una vez que pasó aquí por Tenerife. Le encantó la isla. Y mira, salió esto. Pues nada, que siga ese cuadro. Que siga ese cuadro. Además que es hermano del hombre medio, el medio novio medio novia. Ah, vale, vale, vale. Se queda todo en el carnaval. A él sí que lo pudimos saludar en la cabalgata. Atención. Por cierto, disculpas, hablaban de sabor isleño antes en las agrupaciones musicales. Sí, verdad que pasaban, pero a los que escucháramos eran los yuppies. Discúlpenme ustedes el pequeño lapsus. Mientras, estamos escuchando a este Access It, señoras y señores, que viene desde el mundo de las comparsas y que hace posible que estemos con todos ustedes disfrutando del sabor más carioca del mundo. Vamos a escuchar a estas comparsas a las que vamos a saludar de inmediato. ¡Gracias! 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 Estamos ante, si no me equivoco, Valleiros o Bahía Baitiare. Vamos a salir de dudas con Débora. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Tú eres de Valleguerra o de dónde eres? Yo, soy de Santa Cruz. ¿Y te pegas ahí de Santa Cruz o de Valleguerra de Sallar todos los días? Sí, todos los días. ¿Y esto que llevas puesto es incómodo? No, súper cómodo, no molesta. ¿Es la misma estructura de todos los años o va cambiando? ¿Cómo? ¿Es la misma estructura de todos los años? ¿La reciclan o va cambiando? No, supongo que la reciclan. ¿La reciclan? ¿Cuántos años llevas a la comparsa? Es mi primer año. Ah, claro, pero eso no lo sabes todavía. El año que viene en cajeta es lo mismo, seguro. No, pero normalmente si se puede reciclar, se recigla y si no puede, lo pone en nuevo. Claro, para que te sea cómodo porque ya lo conoces. Bueno, te dejamos que todavía te queda mucho que bailar en este coso, ¿verdad? Vale, gracias. ¡Hasta luego, vos písimas! Desde Valle de Guerra, Los Valleiros, y así es referencia a un accessit que según nos confirma, pues se lo han autoimpuesto. Ciertamente quedaron en el cuarto puesto, pero en principio no está reconocido como tal. Y este personaje que estamos viendo, si no me equivoco, es el señor Chávez, el presidente de Venezuela. Si no me equivoco, ahí está. Vamos con José Marrero a saludar a quien él quiera que saludemos. Estoy con unos ciclistas un poco antiguos, ¿no? Sí, algo antiguo. ¿De qué año? De 1860. ¿1860? Bueno, ¿y de dónde sacaron esta bicicleta? Un diseño de unos libros que vimos antiguos y las hicimos. ¿Ah, pero las hicieron ustedes? Las hicimos ustedes nosotros, son artesanales. Oye, ¿esto se puede vender? No, nosotros le di a precio, esto para nosotros. ¿Pero pueden hacer bicicletas o se pueden dedicar a...? Sí, pero no, no vale la pena. ¿Y se pegan toda la noche? No, cada bicicleta son tres meses de trabajo. No, digo, con la bicicleta toda la noche. No, no, lo que nos pasamos es lo que son los actos como este y nada más. Pues nada, amigo, a seguir bajando pesos porque así aprovecha uno, ¿no? Sí, sí, algo de tiempo se puede. Y a mí también. Desde luego, desde luego, ya somos un grupo importante. Bueno, no pasa nada, José. Seguimos adelante, estamos viendo al ciclista con el que acabamos de hablar. Y estamos viendo una agrupación, no sé si es una agrupación, una comparsa en este momento. Me es imposible identificarlo. Es una agrupación musical. Nobleza Canaria que cumple 25 años, por cierto, en este carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Aquí están, señoras y señores, Nobleza Canaria, otra de las grandes de las que además tuvieron la suerte de llevarse el tercer premio en esta ocasión de presentación. Tercer premio de presentación Nobleza Canaria. Y recuerden que además ese reconocimiento por esos 25 años al frente del carnaval Santa Cruzero con su versión tan particular del mundo carnavalero. Vamos a intentar saludarlos, quería decir, con José Marrero. Adelante, compañero. Estoy caminando con Gloria, estoy aquí caminando con Gloria. Lleva los 25 años en... No, yo es el primer año que salgo. Ah, ¿sí? Sí, el primero, pero he participado también en otras agrupaciones. ¿Y qué has sentido este año? ¿Qué se siente estar en una agrupación? Pues bien, siempre lo mismo. A mí me gusta lo que es cantar. La agrupación se dedica solamente al canto y bien, la verdad que bien. Bueno, y aparte de vivir los carnavales, seguro que se reúnen muchos días del año. En el salón, sí. Para comer, para jugar. Sí, los ensayos. Mucha comida, mucha comida. Buena. Diversión, sí. Hay que felicitarlos porque este año tiene el tercer premio, me parece, de... Presentación. De presentación, tercer premio. Tercero, tercero en presentación. Muchas gracias. Un año muy complicado, y si no es que se lo digan a quien ha estado al frente desde el principio, a Germi, que está por ahí, vestida de calle, pero muy cerquita de su agrupación, Nobleza Canaria, que ha tenido que sortear 1.535,7 problemas, pero que al final lo han conseguido. Y además vienen acompañando de esta fenomenal batucada, señoras y señores. Una batucada con nombre propio. A disfrutarla todo el mundo. ¡Tú batucada! Ahí está, señoras y señores, dando paso, como ven ustedes, a las primeras imágenes del fenomenal también grupo de la agrupación musical Chaxiraxi, que este año se hicieron con el segundo premio en el apartado de presentación. Vamos con ellos en cuanto tengamos disponibilidad. Creo que ya es posible con nuestro compañero José Marrero. ¿A quién nos presenta, José? Tengo una preciosidad aquí. ¿Cómo te llamas tú? O usted, perdón. Ay, la señora. Esta señora. ¿Cómo se llama usted, señora? Daniela. Daniela. ¿Y cuántos años tiene usted? Cuatro. ¿Cuatro? Está viejita ya un poco, ¿no? Estoy disfrazada. Ah, que está disfrazada. Bueno, Daniela, ¿con cuántos años empezaste tú a salir en el carnaval? Díselo, Alexis. Se lo está pensando, se lo preguntamos a la madre. ¿Cómo? Se lo preguntamos a la madre, ¿con cuántos años empezó a salir, Daniela? Con un año y piquito, más o menos. Vestidita de viejita. De vieja siempre. Creo que esto va a ser una tradición ya, Daniela siempre... Vamos, yo creo que sí. ¿Y por qué? ¿Porque se disfraza ella? ¿Porque quiere o por qué la disfraza? Las dos, las dos estamos ahí en cómplica. ¿A usted no la veo disfrazada? No, no. Y que siga así por mucho tiempo, José. Bueno, que siga así, guapísima. Un beso, un abrazo para todos los que participan. Y ahora fíjense ustedes, esta agrupación musical que se llama Yaxiraxi, en el año 1995, un servidor, transmitiendo por primera vez este gozo apoteosis, los confundió con una comparsa. ¿Por qué será? ¿Porque está al frente de ellos tanomúgica o porque suena así de bien esta batucada? Yaxiraxi, señoras y señores, segundo premio de presentación. Yaxiraxi, señoras y señores. Fíjense cómo la maestría de tanomúgica al frente y de evidentemente el resto de los miembros de esta, iba a decir parranda, pero ciertamente, bueno, es una batucada. Parranda también porque son parte de los que cantan en esta agrupación. Como digo, Yaxiraxi, que ha sido una de las grandes agrupaciones ganadoras en las últimas ediciones. Este año tuvieron suerte en el apartado de presentación. La que tuvimos también mucha suerte de ver fue a esta guapísima que viene siempre sonriendo y animando. Es Naomi Álvarez Fajardo. Ahí está la joven que desfiló en representación del Centro Comercial Parque Boulevard y Diario de Avisos. Con la fantasía, una ilusión para soñar de Cabillado. Una ilusión para soñar y una mujer para enamorarse de ella. Fíjense ustedes qué simpatía, qué alegría y la iluminación que se abre a su paso en ese magnífico diseño que desde luego ilumina cada uno de los metros por los que va avanzando a lo largo de los casi cuatro kilómetros que dura este recorrido, si no me equivoco. Mientras seguimos acompañándole, señoras y señores, estamos en directo, son las seis y dos minutos prácticamente de la tarde. Y seguimos, que no pare la música, que sigan bailando, como diría Lavillo Caracas Boy, y que sigan Débora Sabina y José Marrero buscando más protagonistas. ¿Qué les parece? ¿Guapísima o no? Desde luego, qué estupendo el poder ofrecer imágenes tan dicharacheras, dichosas, simpáticas y positivas como esta. Y ahora, atención José, que te veo que te has metido en el medio de una comparsa, creo, creo, creo. Con Bahía, Baiteares, ¿cuántos viajes tienen que dar para traer todo esto? Bueno, trupecientos miles. ¿Eh? ¿Cuántos camiones? No, un camión solo nada más. ¿Un camión solo? Oye, pues, o sea, las arreglan bien. Exactamente. Bueno, ¿contentos? Este año no cayó nada. Muy bien, hasta aquí te vas para pasarlo bien. Bueno, sigue disfrutando, amigo. Vale. Mi madre, qué difícil caminar con esto, que eso es como... Pues si difícil es caminar, José, imagínate lo que es bailar al ritmo de la samba, que llega directamente desde el corazón de Bahía, Baiteares. Señoras y señores, las comparsas. Gracias. 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 Bahía, Baiteares. Gracias. 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 ¡Amen. ¡Nos enseñamos un paquete bien, va yo a verlo! Te lo enseñé bien. A ver. Yo no sé con cuál quedarme, porque este es de toda la vida. Ese paquete, ese paquete es cómodo, ese paquete se puede guardar en un bolsillo. Claro, es de bolsillo. ¿Ves que lo pone ahí? De bolsillo. Es de bolsillo. Tú eres Débora. Yo soy Débora de bolsillo. De bolsillo. Entonces esta es una manera muy divertida, alegre y original de disfrutar el sabor del Carnaval, pero también es una manera muy sana y fresca. Ellas se lo saben perfecto. Tú ves, de disfrutar el Carnaval. Pues yo por esto les voy a dar de premio un Libby Fresh El de fresa, el de fresa Él quiere el de fresa Lo pueden meter en el bolsillito porque es muy cómodo y muy práctico Hasta luego Ay, Libby Fresh Luego te llevo, luego te llevo Y de paso dale a nuestra guapa Sofía Mesa Cote Con el diseño del amigo Willy Jorge Ahí está, mi madre, qué plumerío, qué bien llevado Qué maravilla, quién puede vivir para siempre Así se titula este disfraz estupendo En representación del Rodio Club Tenerife Ahí están los compañeros de la cadena SER Del Rodio Club Tenerife Con Willy Jorge Como siempre aportando a este carnaval maravilloso Antes teníamos la suerte de ver a la segunda dama De la tercera juventud Y ahora vemos a esta animada Sofía Mesa Dios mío querido, que no pare la música Miren ustedes, ahí está Lo que yo les decía, señoras y señores Es que cualquiera de las candidatas podía haber sido reina O dama, porque todas son bellísimas Y todo lo hace muy bien Y precisamente detrás de ella Estoy viendo a la guiriguagua Y ustedes dirán, ¿Quién es la guiriguagua? ¿Qué es la guiriguagua? Pues vamos a intentárselo dar labia Ahí está la guiriguagua Con el amigo Darío Que siempre nos sorprende Darío está al frente de la guiriguagua Y está esperando a que nos acerquemos Porque desde luego siempre monta su numerito Y muy bien hecho Débola además es una ya vieja conocida De la guiriguagua Fíjense que está además grabando este recorrido Que luego pues comparte con el resto del planeta A través de su propio canal en YouTube En Internet Este joven es el que todos los años nos sorprende Con sus creaciones El año pasado venía con ¿Se acuerdan de aquello de Pepe Vinter? Haciendo referencia a Vinter Canarias Evidentemente Y al amigo Pepe Meravente Pues bueno, ahora viene con la guiriguagua Que es una de las últimas incorporaciones A Santa Cruz de Tenerife Las guaguas rojas para los turistas Débora, te oigo riendo Es que miña me da risa nada más que acercarme Estaba recordando tú el Pepe Vinter Y hablar mi madre Y yo ahora quiero preguntarte por la guiriguagua ¿Cómo la llevas la guiriguagua? La guiriguagua esto ha sido un éxito tremendo Es que año tras año Nosotros, a donde nos metamos nosotros La petamos La petamos Totalmente Mire, hasta Alexi Estaba pidiendo nuestro número de teléfono No me digas ¿Y eso? Por la tele Estaba pidiendo Pero se quería subir a la guiriguagua Alexi, yo no pensé nunca que con esta peluca Iba a triunfar yo tanto Bueno Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Qué paraditas has hecho interesantes? ¿A quién has subido estos días? Cuéntame Mira, te cuento Porque nosotros paradas Más que paradas Con todas las paradas que hay Más bien movidas Nosotros en vez de paradas ¿Paradas? Ninguna Movidas Movidas Lo que tenemos es movidas Y te puedo contar Porque por ejemplo Estos días vino Vino Mourinho ¿Tú sabes que vino Mourinho? Sí Dice, no Que le habíamos puesto una calle aquí Le digo, no En Santa Cruz Le pusimos un barrio completo Que es el sobradillo Que es el medio sobradillo Sí, claro Bueno, ya Si vienes con Cristiano Que vaya caminando Para Candelaria Si es tan Cristiano ¿Tú te crees? Este hombre Mira, y esto que estás grabando Tú con la cámara Que llevas aquí en el volante ¿Dónde lo podemos ver? Esto es todo Para que ustedes Lo que no se ve aquí Ustedes ya luego Tú sabes que todos Están en Internet Mira cómo me llamo A ver, en Internet Yo me llamo Wi-Fi ¿Wi-Fi? Wi-Fi Porque a veces Hasta se me quieren conectar a mí Dice, no hay tanta confianza Pues rápidamente ¿En Internet dónde? ¿Dónde, dónde? ¿En Palante Producciones? Palante Producciones En el Google Palante Producciones Ahí está todo Venga Mira la guagua Cuidado Si quieres ir con nosotros Me voy Me voy contigo Venga, nos vamos Palante Producciones Y palante con la Kiriwawa Tropicana Señoras y señores Desde Candelaria Ahí están Guapísimos y guapísimas ellos ¡Venga la guagua! Con la advise Seguir Todo Ter faire T Ф T Sie T T U U ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué maravilla! ¡Qué sonrisa amplia la de Tropicana! Que por cierto es la comparsa más numerosa. 102 componentes de las 9 que participan. La que más miembros tiene. Al frente de ella, Jonathan Barroso. Un año difícil para los disfraces, pero al final se han sobrepuesto a todas las dificultades. Y aquí están, señoras y señores. Me imagino que haciendo bailar hasta José Marrero ¿Dónde anda José? A mí lo que me sigue impresionando es que hagan tantos kilómetros con tacones ¿Podemos ver esos tacones? A ver, a ver Ah bueno, usted se ve aquí ¿Y usted no lleva tacones? Véngase por aquí, no se me vayan ¿Y qué grupo es este, José? ¿Podemos verlo? Tropicana, ¿no? Ah, nosotros no somos tacones Cantar en luz de luna ¿Cómo, perdón? Cantar en luz de luna Bueno, están guapísimas igual Muchas gracias ¿Podemos ver los zapatos que lleva usted? Ah, sí Usted es más inteligente Hombre Y gafas de sol porque hubo fiesta anoche Para que no me reconozca Oye, Alexis, te quiero enseñar una cosa Dime Hay una cantidad de gente aquí Hay 10.000 sillas, pero aún así faltan Y por eso han decidido subirse en los contenedores Fíjate, en el de vid, en el amarillo de qué era, de plástico En el de papel también, en el azul el que tenemos un poquito a la derecha Y en los contenedores de basura normal, mirá Ya veo que eres un experto en reciclaje, ¿eh? A ver si se va a abrir y se van a caer dentro Porque claro, hay tanta gente aquí Yo no sé si ustedes saben cuánta gente puede haber aquí, más o menos Dime ¿Cuánta gente calcula que ustedes que hay aquí? Bueno, yo no tengo ni idea, pero miles sí hay, miles, desde luego Soy malo para calcular Pero bueno, digo, creo que es mi mujer, miles Miles más uno, por si acaso Miles más uno Mucho cero, mucho cero Mucho cero, muchos miles ¿Es frío? Sí, hace bastante Abrigadita, Lessi, es que está empezando el fresquito, ¿eh? Muchas gracias, José, tú vete contando las que después ya yo te pregunto Venga, vamos con... Ahora estamos escuchando a... Bueno, escuchando a Luz de Luna Que es una agrupación que se estrena en este carnaval Y estamos viendo la guapísima candidata Nuestra Carolina Lorenzo Representante del grupo número uno Y Miguel Ángel Castilla Ahí está, como siempre, sonriendo La cabecita ahí a la izquierda Ya va desapareciendo un poquito a poco del plano Ahí está Miguel Ángel Castilla Uno de los grandes del carnaval de Santa Cruz de Tenerife Ritmo de primavera Ese es el nombre, el título De esta fantástica fantasía Una guapísima señorita Carolina Lorenzo Que como ven ustedes va disfrutando de este recorrido Con una temperatura más que adecuada Son las seis y casi un cuarto minutos de Icky Quería decir de la tarde Y ahí vemos a Miguel Ángel Castilla A la izquierda Y vamos con José Marrero Que me parece que está con una murga Porque oigo el chin, chin, chin ¿Con qué murga estás, amigo? Una murga que es algo conocida A ver, ¿quién es? ¡Hombre! Este año se llama Dambone, sí El año que viene no se sabe Bueno, Primi, hoy este año un primer premio ¿Qué vamos? ¿Primer premio? Y criticó Y también decimos el segundo de presentación Que a nosotros es un orgullo Porque además es un diseñador de la casa Un amigo, un componente Y el premio criticó Y el componente es Javier Nóbrega, ¿no? Javier Nóbrega, me dice Alexis Javier Nóbrega, sí, Alexis lo conoce Hombre, hombre, como si no te acordaras Primero y el diseño Bueno, un primer premio Que además dedicaron a uno de los componentes Que ya no está Sí, bueno, al componente Alexis también lo conoce Sabe de quién hablamos Del Cotena Del Bambón Además, una cosa Cuando terminó la final Se fueron a la casa Donde él vivía Y le cantaron ahí Es que pasamos Siempre desfilamos por el cardonal Con el primer premio Y siempre pasamos por delante de su casa Estaba por el camino Y bueno, paramos allí No era nada premeditado Sino siempre pasamos Muy bonito, muy emocionante Salieron los vecinos, me imagino Sí, sí, toda la gente en las ventanas La verdad que fue muy, muy bonito Muy bonito Pues nada, primi A la marcha, Bambones A la marcha, Bambones Efectivamente, gracias Amigos primitivos Jesús que ahí lo vemos Corriendo al paso Camina al paso Sepan ustedes que estas chaquetas Son pintadas Señoras, señores Son pintadas Eso es Un auténtico lujo Y una auténtica novedad Un diseño del amigo Javier Nóbrega Y el amigo Calero Ahí está con sus platillos Feliz y contento Vamos con Débora Sabina Adelante, compañera Vamos con Débora Sabina Que está con Javier Nóbrega Hombre, qué suerte ¿Cómo estás mi niño? Un poquito perjudicado Ya te veo Ya muchas fiestas Muchas fiestas, sí Y muchos eventos también Que la Burga está cantando Por todas partes Estamos por todos sitios Ayer ahora estaba Una pasada increíble Bueno, pero no te lo oyes Enséñame el disfraz que tienes Que has diseñado por ti mismo ¿El tuyo es el más bonito? El mío es el más bonito, sí Creo Venga, recordá Otros años Sí, menos gente Otros años En la calle Más relajado ¿Y el tiempo? Más amontonada pero bien El tiempo perfecto Ahora sí un poquito de viento ¿Ustedes están abrigados? Sí, pero al mediodía Yo acabo al mediodía Allá das dos Uff, está más tranquilo Al el tiempo ¿Y mañana sales en la sardina? Mañana no Mañana trabajo y después Hasta el viernes nada Hasta el viernes nada Así me gusta Un carnavalero relajado Ya ves Un beso Débora Y un beso al amigo El Pachanga Que lo llamamos El Pachanga Porque le gusta bailar La música Pachanga Mira quién está Mira que llega la Ni Pico Ni Corto Mira, ahí está su director musical Ahí está El altote ese El director musical ¿Cómo se llama el director musical? Y a ver si nos lo pasamos bien Estamos con los Ni Pico Ni Corto Hay que cantar aquí una cosa Que no nos puede escapar Venga, ¿Cómo juntos somos? ¿Tres? Una, dos y tres Chicharrero, chicharrero Pero afinaditos Chicharrero de corazón ¡Eso está bien, eso está bien! Salta a la calle y dale al tambor Que el carnaval ya llegó Y ahora la grada ¡Vamos! Chicharrero, chicharrero Chicharrero de corazón La filarmónica Ni Pico Perdón, La Murga Ni Pico Ni Corto Señoras, señores Que nacieron allá por el año 1971 Como tal En el barrio del Toscal No, por el 71 No, 73 Lo dicen en su pasacalle En fin, Ni Pico Ni Corto Una de las murgas históricas Del carnaval de Santa Cruz de Tenerife Que desde luego Se hicieron con un grito de guerra Más que estupendo Hace unos cuantos años Con ese chicharrero de corazón Y ahora llegan los más locos Y más diablos de todo el carnaval Ahí están Miren Si estaban buscando a Wally No sigan buscando Porque aquí los tienen Aquí están los diablos locos Señoras y señores Un año más en el carnaval De Santa Cruz de Tenerife Como no puede ser de otra manera Nacieron en la Cuesta de Piedra Y ahí están los herederos Del maestro Tom Carby Con su hijo Maxi Carvajal Al frente Y una segunda generación El nieto También está de mascota Vamos con Deborah Sabina Posiblemente está lista Pues adelante compañera Yo estoy a ver si localizo A Maxi Carvajal Que estará por ahí Que estará Míralo ahí Se lo encontré rápido ¿Qué pasa Maxi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Casadito o no? Un poquito Pero lo que toca ¿No? Bueno, han actuado mucho estos días Sí, la verdad que no hemos parado Y bueno Todavía nos queda bastante Esta semana Y la semana que viene ¿La próxima ocasión ¿Cuándo es? Ahora tenemos el jueves En Meridiano Jueves en el centro Comercial Meridiano Estaremos todos El viernes estaremos Para El Hierro El sábado estaremos Aquí en la Plaza Candelaria El domingo En la Plaza Europa No paran No paran, ¿eh? No paran Bueno, pues nada Pues a seguir pasando Los días de estos carnavales Seguiremos buscando A Wally y a Diablos Por ahí Nos vemos Hasta luego Hasta luego Chao Los Diablos Locos Diablos Locos Sí, señor Nacieron hace muchísimo tiempo En la Cuesta Piedra En Santa Cruz de Tenerife Con el gran Tom Carby Al frente Como les decíamos Y con este relevo excepcional No solo es que no paran Es que no deben parar Nadie quiere que pare Los Diablos Locos Ni ninguna murga Ni grupo del carnaval En todos los escenarios Ahí acabamos de ver De repilón a Víctor Asensio Responsable musical De esta murga Y además letrista Vamos con un paso A publicidad Rápido, rápido, rápido Porque tenemos que seguir Viendo más murgas Adelante Publicidad Y regresamos enseguida La siete menos cuarto Guachipanduzi Señoras y señores Toman el relevo Ahí está Luis Mariano Al frente Lo hemos visto Creo que era él El que ha pasado como director Ahí está a la derecha Luis Mariano dirigiendo Y sacándole fotos Además está de reportero Luis Mariano Pedimos disculpas Desde luego a las triquiconas Que las hemos visto pasar A las arzuelas Del círculo de amistad 12 de enero Que también las hemos visto pasar Justo en el momento Del corte publicitario Nada más lejos De nuestra intención Que molestar a nadie Pero desde luego Hay que ver Como a veces se cuadran Los cortes publicitarios En fin Donde caen Caen Y es lo que tenemos que hacer Ahora tenemos oportunidad De compartir con ustedes A esta murga Los huachipanduzi Que son desde luego Una de esas murgas Que si no existiera Habría que inventarla Ahí está Con su forma de ser Y con sus trajes Siempre tan particulares Y luminosos No sé si podemos saludar No sé si a huachipanduzi O a esta murga Que si no me equivoco Son los desbocados No pueden ser Porque ya han pasado Los rebotados tampoco Pues vamos a salir de dudas Con esta murga Que viene también Los jocicudos Jocicudos Ahora sí Que vienen Desde también El barrio de la salud De hecho son vecinos De los huachipanduzi Bueno ¿A quién saludamos? ¿Con quién vamos? Con Débora Sabina Con José Marrero Pues vamos con José Marrero Adelante compañero Vamos a saludar Si te parece Alexi A los jocicudos Que llevan cuánto tiempo En el carnaval ¿Poquito? Dos años Dos añitos ¿Qué tal les fue este año? Súper bien Mejor que el año pasado ¿Y a ti? Bueno Saludos A mi madre A mi chica Que están aquí De las lenguas largas Bueno Como ves siempre mezclaba Alexi Te voy a presentar ahora A unas chicas Que no son de una murga Son de una asociación Que se llama Apanot Y han venido Fíjate Bueno Una asociación de Protección de animales ¿No? Somos una Protetora de animales De Ico de los Vinos Y el tema es que Como estamos un poco lejos La gente no No viene a visitarnos Y hemos decidido Bajar a Bajar a los perros Para que la gente los conozca Y gracias a Dios los locos Que colaboraron En un calendario benéfico Pues nos han cedido Para que desfilemos con ellos La idea es darlos en adopción La idea es que los conozca Los den en adopción Y sobre todo Que se conciencie un poco La gente con el abandono animal Bueno ¿Y han dado alguna adopción? No La verdad es que La gente está preguntando Está interesada Y bueno Todo es un seguimiento También cuidando También cuidamos mucho Quien los adopta Para que no los vuelvan a matar ¿Cómo se llama esta Que está asustadita? Ella es Mila Lleva más o menos Tres meses en el refugio Sin embargo Por ejemplo Kira lleva más de cuatro años Esperando un hogar Ambas son hembras Completamente acopladas a la gente A los niños A otros perros Y esperan un hogar ¿Y si hay alguien viendo la tele Y quiere adoptar a Mila O a la otra? Pues lo único que tiene que hacer Es visitarnos Poner a panod.es O buscarnos por Facebook Y ahí le podemos dar Toda la información Y podrán ver Todos los perros Que tenemos en adopción Que son más de 96 perros Y más de 40 gatos Pues nada Que tengas suerte Muchas gracias Muchas gracias Y mucha suerte Desde luego Podemos iniciar la campaña De Adopta un perro en carnaval Mientras tanto Seguimos con Débora Sabina Buscando más protagonistas Estoy viendo una murga Pero no sé quiénes son Que son unos caraduras Ah, estos son los caraduras Los más grandes Porque no hay más ¿Tú eres el más caraduras de todos o qué? Sí Podríamos decir que sí Caraduras Caraduras Una cosa, una cosa Oye, todavía te quedan ganas de fiesta a ti Y las que me quedan Y las que me tienen que quedar Sí Sí, porque todavía viene Sábado de piñata Y quieras que no A uno le dan ganas de salir Uno lo lleva en la sangre Por supuesto Más con el carnaval de día Desde hace por la mañana Desde hace un montón Un montón Desde hace mayo del año pasado Y es verdad Lo apuntaba Alexis Y tienes razón Usted viene el sábado Al carnaval de día Al carnaval de día Al carnaval de noche Y porque no hay uno De madura De tarde Podrían hacer uno de tarde Oye, una buena idea Lo apuntamos Muy bien, cara dura Que es verdad Que tiene mucha cara dura Y la doy fe Sí, dura Dura, dura Cara dura Bueno Bueno Sigue estirando Un saludo Un saludo Dime, dime Un caramelito Mira, gracias Muy bien Me regalan un caramelo ¿Qué te parece? Venga, otro para mí Muchas gracias a los caraduras Que se reencuentran Con el carnaval de Santa Cruz de Tenerife Esta fue una murga Que con ese nombre Salió allá hace 35 años Y luego de esa ocasión Pues fíjense Hace 35 años Que no salían Y de repente Se han reencontrado Los herederos Digamos De aquella formación De antaño Se han reencontrado Con el carnaval De Santa Cruz de Tenerife Estamos viendo Una murga Pero me sonrío Porque ha visto pasar por ahí Un alien O una cosa así Un depredador De esos De las películas De Hollywood Vamos a saludar A estas murgueras A ver si salimos de duda De saber quiénes son exactamente Y para eso yo creo Que lo mejor puede ser Ni muchas ni pocas Vamos a recurrir A José Marrero Se me ocurre Ya te veo Que vas acercándote José ¿Cómo estás? Bien Oye, hoy he preguntado Muchas veces ¿Cómo estás? ¿Cómo? Esto, ah, sí ¿Qué estás grabando? Sí Estamos grabando en directo Estamos en directo ahora mismo Grabando y en directo ¿Qué te parece? Pues mira, muy bien Bueno, ni muchas ni pocas Que vienen desde De Llano Alegre ¿Y cómo fue este año el concurso? Pues este año Mi primer año Con mi hija De todas formas De mascota Y nada Y bien ¿Qué tenemos aquí La del globito? Sí, sí, sí Qué guapa ¿Cómo se llama ella? Andrea Andrea ¿Cuántos añitos tiene? Dos años Una pregunta ¿Esto de los rizos ¿Es esto que tiene? Sí ¿Es de esto Que se utiliza para hacer Los lacitos en los ratos? Sí, sí, sí Lo hace una chica Del componente de la murga Y nada Lo hace muy bien ¿Cuántos rollos compraron? Pues yo creo que bastantes Me lo he imaginado Pues sí Adiós Ni muchas ni pocas Ni muchas ni pocas Que estrenan a Laura Como directora Pero que hasta Este año Teníamos también A la amiga Yoli Que no sé por qué No estará en su murga Pero bueno En cualquier caso Desde aquí le enviamos un saludo Sea cual fuere La razón que la apartó Este año De la dirección Y de la murga en sí Ni muchas ni pocas Y hemos visto al depredador Que está por ahí buscando Aquí en depredar No sé si se dice así correctamente Pero bueno Ahí está Y luego Pues se acerca No sonreímos Por la sonrisa de estas Ni muchas Que están acercándose Hasta las cámaras De la televisión canaria Y además Si no me equivoco También estamos hablando De las tras con tras Que son las que se acaban De colar Y mezclándose un poco Con los planos De ni muchas ni pocas Nos confunden Pero no Si no me equivoco Ahí están las tras con tras Y ahora viene otra murga más Vamos a saludarlas José Acércate por favor Las piratas estas ¿Quiénes son? Las piratitas Estoy con gara Tú estás en las hechizadas ¿No? Hechizadas Ahí están Sí ¿Me encantas? No puedes conquistar Ni nada Estás de mascota ¿No? Bueno ¿De dónde viene la murga? De No sé Bueno ¿No te acuerdas ahora? ¿Tienes a tu madre también? ¿A tu hermana? A mi prima ¿A quién más? Y a ella ¿Y a ella también la tiene? ¿A la del disfraz? A Yagi ¿Saluda? ¿Yagi? ¿Le ayuda a qué? Saluda ¿Usted se llama? Arabella Arabella ¿Qué nombre más bonito? Ah, pues entonces Forma también parte de las hechizadas Sí, claro ¿Y hechiza usted o no hechiza? Yo hechizo todo lo que pueda y más ¿Le gusta cantar? Me encanta Cántame algo romántico Esta señora es la madre de la directora Me parece ¿A usted la madre? Yo soy la madre de la directora Ah, tú ves Por eso nos llamamos igual ¿La corrige? Cuando sale una actuación Muy rara ¿Usted le echa la broma? Pues sí La madre está en función de La madre es corregir ¿No? Para lo bueno y para lo malo Oye, ¿le corté cuando me estaba cantando? No, 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 déjalo Porque yo canto muy bien Y después me van a llamar en la tele Y un problema Le va a salir mucho trabajo Bueno, las hechizadas Ahora hay una clarea De estas chiquititas De estas que se quedan De estas de unos cuantos cientos de metros Nada más, ¿no? Sí Hechizadas con la dirección musical De David Díaz Y que además es quien ha diseñado Esta fantasía de piratas Como hemos podido escuchar José, Débora ¿Podemos saludar a alguien del público? ¿Podemos A ver qué les ha parecido Lo que han visto hasta ahora? Sí ¿Por ejemplo? Pues venga, primero José Débora, tú estás preparada Débora, tú estás preparada Venga, vamos con Débora primero Yo es que llevo un ratito ya Charlando con estos amigos Que nos los encontramos Hombre, hombre, hombre De Trieste, Italia Ah, ya Alexis sabe De dónde vienen y todo De Trieste Trieste Alba Herrino Pero tú te crees Que esto es un disfraz de carnaval Hay que venir mejor disfrazada, ¿eh? Así o no Parece mentira Que todos los años Que llevan viniendo Y no se ocurre más el disfraz Disfrazado de hippie De tecno hippie Como yo Tecno hippie Es mucho frío Es mucho frío La verdad que sí Es que es frío También para ti Bueno, enséñame la camiseta Que me vas a enseñar Hombre para Lessi Hombre, qué suerte Hombre, qué suerte Hombre, qué suerte Hombre, te la van a regalar Para balear Porque si no te regalan algo Yo espero que le vaya bien Radio punto cero Ahora, Andel La transmisión nueva Que he visto Es un poquito más delgado A menos que es la mía Tele que le hice Tiene localizado Y sabe que está más delgado Sí, sí, sí Está haciendo ¿Cómo era la dieta? La del cucurucho La del cucurucho, efectivamente Esa He visto muy elegante Ah, sí Esa Aquí está Entonces puede ser que le va Alba, alba Alba A poner una otra Mejor Este va 10.0 Muchas gracias, dime Alexis Digo que estas personas están participando Aunque tú no lo creas en el carnaval desde Santa Cruz Desde el 89 Desde el 89 están viniendo Que yo ya había nacido, pero bueno, era poco pequeñita O sea, que tampoco me puedo acordar Un saludo a Alexis Un amigo, un amigo río De Trieste, que nos siguen Vámonos para allá Grande, grande Alexis, para todos Un abrazo Un beso para Alba Rina Y para ti también, Débora, y la camisa que me sirve Desde luego, vamos con José Barrero Adelante compañero, José Estamos aquí en las gradas sentada con Edilia ¿Y con su amiga? ¿Cómo se llama la amiga? Gloria Bueno, usted vino a ver a su nieto, ¿no? Sí Está en las bombones ¿Y qué le ha parecido todo? Los bombones Muy bonito todo, todo bonito ¿Ha disfrutado usted? ¿Cuántas horas? Y más, disfruté cuando me dio un abrazo Ah, vino a su nieto y le dio un abrazo No le hay manchó con pintura ni nada, ¿no? No, no, no Bueno, ¿cuántas horas llevan sentadas aquí? Desde las diez y pico ¿De las diez y pico? Y afición, ¿eh? Madre mía Bueno, mándale un beso ¿Ahora te queda hasta que se acabe esto? Mándale un besito a su marido que está en casa, que no vino No lo habrá llegado ya, seguramente Muchas gracias, ¿eh? Seguimos adelante Cosas, apoteósicos, son las siete casi menos cinco Y vamos a seguir compartiendo con ustedes No sé si con Débora podemos saludar a más protagonistas Ah, sí Débora, adelante compañera Lo que no sé si sabe hablar español Porque como es un tío de átol Cuidado Que viene de otro planeta No sé si lo podemos intentar Yo te meto el micrófono a ver qué me cuenta Hola Sí, dijo algo, dijo algo, ¿eh? ¿Qué sé yo? No se le entiende Otra vez, otra vez Mira, si yo fuera un alien ¿Tú qué me harías a mí? Si yo fuera un alien Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso Ah, no, mira Menuda pregunta ¿Tú lo estás viendo? Mira, mira, mira Ah, está bailando el baile ese que te gusta a ti, ¿no? Yo pensé que me ibas a hacer algo malo Porque como tú y los aliens no se llevan muy bien Pero no, no A mí tiene ganas de hacerme otras cosas Mira, qué disfraz tan currado, por favor Que tiene LEDs por todas partes Goma, espuma Yo toco por aquí también algo de... ¿Cómo se llama? La espumita esta que... Bueno, no te la sé describir Goma, espuma, ya está Pero no es goma, es de la que es durita, ¿eh? O sea, tú tienes un curro considerable Y unas texturas y pincelitos y todo O sea, este chico se ha pegado aquí como un mesecito Como mínimo para sentirse el disfraz No, más tiempo Cinco Cinco meses Cinco años Bueno, no me comunico muy bien yo con él No pasa nada Ya iremos mejorando año tras año Mientras estamos viendo esta formación Que viene desde... Bueno, viene no Que viven aquí Pero que forman este grupo Del Carnaval de Guatemala Y que también se quiere apuntar a este carnaval Aunque oficialmente no forman parte de él Seguimos con José Marrero Adelante compañero ¿Dónde andas metido? A ver, cuéntame Me llamo Margarita de todas maneras Me llamo José Vale, bueno, venga Margarita Bueno, Cirley Cirley ¿Tú vienes de...? De Bolivia Bailando, de hecho no es el baile ¿Qué estabas haciendo? De Bolivia Y lo que... Formas parte de una comparsa ¿Se podría decir? Sí, es una fraternidad básicamente, sí Bueno, ¿y cuántos bolivianos hay aquí ahora mismo en Tenerife? No sabría decirte Unos 700, 800 más o menos Y ahora mismo en Bolivia también se está viviendo el carnaval Sí, sí ¿Cuántos días dura? Pues básicamente una semana Por así decirlo ¿Hay murgas también? O algo parecido, vamos Bueno, muchas murgas no hay en ese plan allá Mucho, mucho no ¿No hay este estilo de grupo, de canción? Más en plan de puro baile, representaciones, carrozas Pero de murgas no mucho Bueno, esto es una manera de no echar de menos el carnaval boliviano Sí ¿Vas a decirle guapís? ¿Se te escapó la comparsa, eh? No, pues nada, yo lo cojo Pues nada, cariño Bueno, igualmente, adiós Uy, me dijo cariño Eso me gusta El Cosa Amoteosis en directo, señores En Televisión Canaria Cinco minutos para las siete de la tarde Estamos subiendo ya nuestra casi cuarta hora Y vamos con Débora Sabina A ver si tenemos la suerte de saludar a alguien más A ver, atención Hola, hola Débora, sí, adelante Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ah, en inglés Hola ¿Dónde estás? Rusia Rusia ¿En serio? ¿Y qué estás haciendo aquí? Bueno, no, tampoco se entiende el carnaval Bueno, por lo que estás haciendo es disfrutando del carnaval Claro, yo les pregunto, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es tu nombre? ¿Tu nombre? Tania Tania Pues mira Tania y toda su familia que vienen de Rusia Bien, bien Bueno, ves, al final con gestos es como mejor nos entendemos los extranjeros Aunque no dominemos el ruso ¿Qué te parece? Bien, muchísimas gracias Débora Muchísimas gracias al público de Santa Cruz de Tenerife Y al que nos sigue también desde fuera A todos los que están enganchados con Televisión Canaria Han tomado ustedes una interesante decisión, señoras y señores Porque hasta ahora hemos compartido este coso apoteosis Y ponemos punto y final Vamos con Débora Sabina a decirle que nos vemos en el carnaval de día Débora, gracias por tu trabajo, buenas tardes, guapa Alexis, gracias a ti Nos vemos en el carnaval de día Pero yo es que estoy desconsolada y me voy a quedar desfilando por el coso hasta el final Venga, te seguimos la pista Un beso, hasta el sábado José Marrero, gracias compañero Pues amigos, nos vemos el sábado Y antes de despedirme, eso sí, darle las gracias a Rosita Hernández Que siempre se pega el curro ahí trabajando horas y horas, ¿vale? Desde luego que sí, Rosita Hernández Saludadas y agradecidos estamos Un beso también para ti, José Marrero Como siempre trabajando estupendamente bien Y nosotros, señoras y señores Dos cosas quiero comentarles Primero, que les esperamos el próximo sábado en el carnaval de día Desde las dos y pocos minutos de la mañana Estaremos en directo con todos ustedes para llevarlo a todo el mundo Y segunda cuestión A partir de este momento, señores Les dejamos con las mejores imágenes del carnaval Hasta el momento de hoy Es un regalo que de esta manera queremos compartir con ustedes Momentos de la elección de la reina infantil, adulta, terceras edades Las cocosos, cabalgatas, concursos, murgas En fin, de todo un poco para todos ustedes Los queremos mucho Hasta el sábado de carnaval de día Un saludo, muy buenas tardes Santa Cruz en carnaval Santa Cruz en carnaval Santa Cruz en carnaval Santa Cruz en carnaval Tu belleza y simpatía De noche de fantasía Noche y día sin cesar Santa Cruz en carnaval Eres rey entre los mares Y las ruyos de cantares Para vivir y soñar Santa Cruz en carnaval Santa Cruz en carnaval Santa Cruz en carnaval